Salgo por las calles, vivo en derredor, siento que el dolor golpea el corazón Busco mil miradas para descubrir, quiero yo saber si vive Dios aquí En una pasada Él me contestó, vivo en la ciudad y aquí en tu corazón Cruzo por las calles, como en Nazaret, desde el más lejos hoy te pueden ver Puedo ver, ahora puedo ver, en cada hermano a ti te puedo ver Por la fe, Señor, te puedo ver, con nuevos ojos puedo ver, hoy puedo ver Voy por la ciudad, Señor, buscándote, querido te encuentro y pobre en el andén En aquel que pide, tú te dejas ver, como la María, yo saldré también Puedo ver, ahora puedo ver, como ella puedo ver Por la fe, Señor, te puedo ver, con su mirada puedo ver Hoy puedo ver, me quedé muy quieta sin saber qué hacer Fueron sus colores los míos también Me acerqué despacio, pude comprender En aquellos ojos lo que yo busqué Puedo ver, puedo ver, puedo ver, y entender, ahora por la fe Que si amo te veré, hoy puedo ver Puedo ver Puedo ver, ahora puedo ver, Cristo vivos puedo ver Y entender, ahora por la fe, que si amo te veré, hoy puedo ver Puedo ver, Dios, me encuentro Puedo ver, Dios, me encuentro